Con el único objetivo realista de entrar entre los siete primeros clasificados para estar en la próxima edición de la Copa del Rey y con los equipos de la parte baja apretando en esta recta final de liga, el Club Deportivo Lugo recibe este domingo a las 4 de la tarde a la Sociedad Deportiva Tarazona. El equipo de Molo llega tras dos victorias consecutivas ambas en su feudo y las dos ante equipos de la zona alta Ponferradina y Celta Fortuna. Fuera de los puestos de descenso, un equipo que parecía desahuciado en el mes de enero en cara a estos dos meses finales con muchas opciones de conseguir la permanencia. Con Cubillas como máximo anotador con cuatro tantos y siendo uno de los peores visitantes de la categoría, el cuadro aragonés buscará dar la sorpresa en el Ancho Carro. En cuanto al Club Deportivo Lugo, las dudas se ciernen sobre la figura de Roberto Trasorras y la necesidad de ganar antes de dos salidas complicadas ante Celta y Barcelona se vuelve imperiosa. No podrá contar el técnico de Rabade con Jozabed por acumulación de amonestaciones y deberá cambiar el signo de los últimos encuentros si quiere conseguir una victoria que tranquilice los ánimos. Lo contaremos a través de la web y del canal de YouTube del diario El Progreso como siempre este domingo a partir de las 4 de la tarde, Club Deportivo Lugo, socia deportiva Tarazona.